Hola amigos de la Red Literaria, hoy es 28 de julio, estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima y vamos a conversar con Jorge Salcedo, editor de Bisagra, editores. Jorge, explícanos o dinos en qué puesto o en qué están se están vendiendo los libros de Bisagra. Ya, se están vendiendo en la distribuidora Gutiérrez, o sea, en la distribuidora Gutiérrez, ahí van a encontrar todo el catálogo de Bisagra, ¿no? País Interior, Miguel Gutiérrez, titulares de suplentes, Segre Emocional, salvatorio, rastro en Huancayo, visión ecológica, Poquita Fede, Augusto Rubio. Vamos a presentar, justo a día presentamos el libro de País Interior, de Tuve Amor, que es una reedición, dando el premio Copé, lo editamos junto con el Libna, y el día domingo vamos a presentar Segre Emocional de Modo Limado. Este, ¿cuál es el proyecto editorial que estás desarrollando actualmente? Porque, según tengo entendido, también van a editar un libro de Rocío Silva, ¿no? Sí, justo hoy día con Juan Carlos Romero, que es el editor general de la editorial, estuvimos conversando con Rocío Silva Santisteo. O sea, ya hemos finquita el contrato, felizmente, ya estamos más tranquilos, porque ya es un hecho, ¿no? Vamos a publicar una de sus novelas, bueno, una novela inédita que tiene, ya está, ya nos entregó la novela, ya hemos, casi firmó el contrato, está firmó el contrato, ¿no? Va a salir para la Feria Ricardo Paya. Eso es. Interesante, porque, digamos, Bisagra es una editorial afincada en Huancayo, y digamos que con esta publicación de Augusto Rubio, que es de Chimbote, Maoli de Lima, ahora Rocío Silva, Miguel Gutiérrez, ¿cuál es el proyecto a largo alcance o a un mayor plazo que tienen previsto? Tenemos varios, en realidad, porque aparte de Rocío Silva, vamos a publicar a Julián Pérez también, el escritor que ganó el premio La Vía Real con Retablo, ya, también vamos a publicar su libro de cuentos, una reedición, no, no, sus libros inéditos, Piel y Utopía y otros cuentos, también lo vamos a publicar, y a Eloy Javregui también vamos a publicar, un libro de poemas. Esos son los tres proyectos, digamos, más cercanos que tenemos, ya, de hecho, ya están concretados. Interesante, y también, a ver, conversanos un poco, cuéntanos las novedades que se van a presentar en la Feria del Libro de Huancayo. ¿De la Feria del Libro? ¿En general? Sí, háblanos, en general. Se van a presentar varias cosas, por ejemplo, se va a presentar el último novel de Beto Ortiz, va a ir Renato Cisneros también con Nunca confíes en mí, va a ir, bueno, Tulio Mora con el libro que acabamos de presentar hoy día, este, en realidad van a ir un montón de escritores, va a estar este Osvaldo Reynoso, va a estar este, Néstor Manrique también va a ir, es que es un programa que es interesante. ¿Qué, qué, qué días van a, van a ser, va a ser la Feria? Bueno, va a ser el 19 de septiembre al primero, no, del 19 de agosto al 1 de septiembre. Ah, estamos muy cerca entonces. Sí, sí, está cerca. ¿Han venido ustedes también promocionando esta Feria acá? En realidad la Feria, sí, de alguna manera sí, pero la Feria se va a lanzar oficialmente acá en la Feria Internacional el día 4 de agosto, el último día, ¿no? ¿4 de agosto? Sí, 4 de agosto. Ya, ese día se va a lanzar la Feria, acá, oficialmente, digamos. Ya, muchas gracias Jorge por tu disponibilidad. Listo, José, gracias.